¡Vamos! Cuando quieras, querido. ¿Qué? ¿Todo bien? Soy Jan. Bueno, hoy estamos en un nuevo video con un invitado de lujo de nuevo, mi gran amigo Fran. Hola gente, ¿todo bien? Ahí te respondieron. Dale, esquizofrenico. Bueno, si quieren entender por qué Fran va a hacer un reto ahora, vayan a ver la primera parte del canal de Fran. Que hicimos ahí un challenge que le gané y tiene que cumplir de nuevo una broma en mi canal. Que la última vez que hicimos una broma en mi canal... ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Una broma? Sí, obvio. Un retito se viene. La última vez que hicimos una broma en mi canal que se la voy a dejar por acá con Fran. Ahora era una prenda, no era una broma. Yo quiero que hagas una broma. Bueno, sí. La última vez que hicimos una broma con Fran no salió muy bien, terminó todo medio mal. Y a mí se me ocurrió para este reto... No. Ya le vas cambiando la cara. Le digo las cosas del diablo. Se me ocurrió pasar este reto ya que en el video anterior yo puse que si querían segunda parte... No. No, no, no. Si querían segunda parte del video anterior pasaban los 30.000 likes y pasó... No, para... Yo estuve con la vida que estaba saliendo. Pelotudo. No, con quién. No, decime el nombre. No te creo. Pero voy a decir que posta. Para mí te lo dices jodiendo. No, no. Porque le estuvo hablando el fin de pasado, boludo. Pero no lo puedo llamar. Quedó todo re mal con el chabón. Posta, no. Cortá. Cortá y empezamos de nuevo. No, dale, boludo. Cortá y empezamos de nuevo. De verdad, tío. No, quedó todo re mal. La gente quiere ver... La gente quiere que corra sangre. Quiere ver de nuevo eso. No, amigo. Pero no voy a hacer que lo llames de nuevo al pibe. Tengo otra cosa mejor. ¿Qué cosa, Virgo? Quiero que Fran... Llame a la ex novia de su amigo. No, no. Pará, no. Ahí sí te fuiste al... No, no. Y la invitas a alguien. No, amigo, no. No, queda re mal la vida. Perdiste, boludo. Perdiste a tener que cumplir. No, pará, queda re mal. La mina quedó re mal yo. Queda re mal el pibe. Pobre, no. Tomá. Y pero si la mina dice que no... Pero si dice que sí... ¡TURN DOWN! ¿Cómo que hay onda? ¿No? Esta es la re... Es mala licha al final. Ay, pero ¿te hablás con la pibe, vos? Tipo... Ella me habla a mí. Vos sabés que yo no le hablo a nadie, pero... Tipo, la mina me habla. Ya está, boludo. Y la llamás. Después de última la invitás a salir, le decís una broma y listo. Amigo, pero quedó re mal con todo. Ay, por favor. Me cago de rica, boludo. Después le sigues una joga al pibe, boludo. Y la piba... Bueno, la piba queda medio mal, pero bueno, no pasa nada. Si dice que sí va a quedar mal. Si dice que no, no. Ay, por favor. Pero si dice que sí, tipo, hacemos otra cosa. Bueno, dale. No lo subo. Dale. Lo vas a subir igual. ¡No lo subo! No, llamala. Por favor, dale. Llámala. Mirá, Fran. Ya se hablaba. Todo era el uno al final. No, me pasó el número, pero por otra cosa. No tiene que ver. ¿Sí? Sí. Ay, me vuelo, me vuelo. ¿Está bien? Bienvenido al buzón de voz claro. Ve. No tiene... No, intentá de nuevo, por favor, intentá, intentá. Tiene que salir. Le mando un WhatsApp. No puede fallar esta broma, por favor. Es que no quiero que haga otra, quiero que haga esto. Ya lo tenía pensado, te juro. Ahí contestó. A ver, la llamo. ¿Contestó? Sí, sí, la llamo ya. Hola, Cami. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Frank, mirá que si me llamabas, no estoy con Juan y él. No, no, no. Pero no era para hablar con Juan y él. Ah, y entonces, ¿qué pasa? No, que era para ver cómo andabas, qué andabas haciendo. Ah, yo bien, bien, recién estaba estudiando y haciendo un trabajo y recién se fue una amiga, así que ahora en nuestra semana. ¿Vos? Ah, está bien. No, estaba terminando de preparar unas cosas para unos parciales que ahora tengo que recuperar y nada, después iba a ver qué onda. Che, contame, ¿cómo tenés la agenda para este fin de...? ¿O para el otro? ¿Cómo? ¿Cómo para este fin de...? No entiendo. No, quería saber qué onda, qué ibas a hacer. Mirá, supongo que saldré el sábado con las chicas y no sé, no tengo idea todavía qué voy a hacer, pero ¿por qué me preguntás? No entiendo por qué me llamaste. No, porque quería saber qué onda, cómo quedó todo con Juan y como me dijiste que no estás, estaba siempre, ¿viste? No, con Juan y quedó todo mal, o sea, él se puso mal conmigo y me pedí y ya está. O sea, yo estaba mal junto, pero hace un montón, pero no sé, pensé que le llamabas para hablar con él o algo por el estilo, pero no, no, no quedó nada bien las cosas. O sea, ya está, se terminó. Pero tipo, no se hablan más para nada. No, no, yo no le hablo más. El tipo me habló una vez hace como dos semanas, pero no, no, tipo lo decían visto, no la respondí. Bueno, buenísimo, está bien. Pero vos estás bien ahora o no? Sí, obvio, yo estoy re bien y posté mucho mejor ahora, la verdad, porque yo estoy bien. Ah, bueno, me alegro, me alegro entonces. No, yo te preguntaba, mirá, te digo la verdad, era para decirte de salir. Ahora, justo quería, quería estrenar el auto y nada, lo saco ahora este finde, así que apenas lo saco, te saco a pasear también y vamos al cine. Ah, bueno, bueno, o sea, la verdad, por mí, yo estaría bastante bien, o sea, mi comán iba a salir, pero no sé qué onda, Juan, y la verdad, me parece que no, o sea, sí que da, porque, o sea, yo no estoy más con él, pero no sé si se pondrá celoso, o me harán un mío, o vos hagas un planteo, o vos hablaste con él. No, no creo, no creo que pase nada. Bueno, o sea, si vos decís que, o sea, por mí, a ver, te digo que sí, o sea, me parece que estaría bueno, no sé, como que da, y la pasaríamos bien, y estaría divertido, pero no sé si a él le coparía por el tema de que, nada, cortamos hace poco, y él, viste, que le dije la última vez me doble a escribir, que no sé si se va a poner celoso, o le va a copar, o capaz que le dice algo a vos, viste, Yo no quiero que ustedes se dolen, o armen un lío, o algo así. Nah, entre nosotros está todo bien, no pasa nada, aparte no, no nos estamos juntando mucho últimamente, así que, así que no pasa nada. Está seguro, ¿no? Yo no quiero que después, tipo, te diga algo a vos. No, no, vos quedate tranquila, vos quedate tranquila. Yo, el sábado, ¿qué, tenés que hacer algo a la tarde, tipo, 5? No, no, porque me voy a juntar a estudiar a la mañana, así que no, no pasa nada. Uy, ¿el sábado a la mañana, boluda, te juntás? Y bueno, tengo que rendirse el lunes, tengo que estudiar. Bueno, está bien, está bien. Entonces dale, el sábado a las 5 paso, y nos vemos, ¿qué decís? Bueno, sí, 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 por mí sí, lo único que, por favor, no sé, no se lo cuentes a Juani, o esperemos un poco para... No, obvio, obvio, no decimos nada, tipo, después vemos qué onda, pero, eh, por ahora nada, tipo, callado. Ok, bueno, quedamos así entonces. Dale, dale, buenísimo, un besito, mi amor. Ahora después te escribo por WhatsApp. Dale, dale, ahora nos escribimos. Dale, bueno, un beso. Cuídate. Chao. Amigo. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo. ¿Cómo arrancó, boludo? ¿Por qué no me pasa esto cuando no estoy en la cámara? Te dio suerte la cámara. La cámara, la próxima vez que llame a una, boludo, le llamo a la cámara. ¿Vamos a hacer bromas más seguidas entonces? Eh, se sube, se sube. No lo puedo subir. No, no lo puedo subir. Está rojo, mira, se puso. No, pará, pero... Se puso a gronza. No lo puedo subir, bobo. Sí, tará, y después le sigues una broma y listo. ¿Me vas a salir o no? No, 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 salí no, salí no. Está disparado. Pero no sé, boludo, tipo. Te digo que sí, ya está. Y ahora quedó re mal, boludo. Lo que pasa es que si el pibe, si el pibe es mi video, ¿o qué? No lo hago, eh. No, like. No, salgo, pero no lo subo. Like al video si quieren que Fran salga con la piba, por favor. Y quiero que nos cuente la anécdota después de qué pasó. No, no lo vas a subir. Lo voy a subir, ey. La rompió, por favor. Y tiene que salir. Se suscriben a mi canal. Sí, sí, ya está. Se suscriben. Listo. Pero pará, hay que ser muchos suscriptores. Tipo, vayan todos. Se tienen que suscribir al canal después, por favor, ey. Y salgo con la mina. Pero pará. No, basta, eso. No, lo filmás. No, no, queda re mal. No, no, queda re mal. No, pero después no contás la anécdota. Y acá, en mi canal, quiero que cuente la anécdota. ¿Sí? Pero, no, boludo, no puedo. Lo pensás, lo pensás. Pero salir andaba, amigo, por favor. Si no quedás re tonto después. Sí, no, quedó muy mal. Más de 7 pibes un virgo. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Por suerte, una broma con Franny salió bien. Por la broma anterior. Franny nos la pasó también. Así que, bueno. El karma. El karma. La vida, todo vuelve. Todo vuelve. Y les recuerdo también que ahora vamos a estar haciendo más videos con Ian. Tenemos unas cositas preparadas también. Así que, en mi canal y en otros lados también. Bueno, gente. Si les gustó el video, den like y suscríbanse. Para ver más videos, activen también la campanita. ¿Viste que YouTube no avisa? Sí, es muy importante. Porque si no, no te avisa cuando... No avisa. Así que pongan la campanita. Y si quieren ver la primer parte que hicimos en el canal de Fran. Así entienden por qué pobre tuvo que hacer otra broma. Vayan a verla. La vamos a dejar por acá. Y suscríbanse al canal de Fran. Que los videos que hace están buenísimos. Y síganos en Instagram y todo en la fe. Ah, la vamos a dejar en las redes sociales nuestras. En la descripción. Así que nos pueden seguir ahí. Vamos a subir unas fotos juntos. Así que, bueno. Muchas gracias por haber visto el video de hoy. Chau. El perro ladro. El perro ladro. ¡Gracias!